Mansión Foster, para amigos imaginarios, es una serie creada para el canal Cartoon Network que probablemente muchos de nosotros vimos en su momento. De hecho, se podría decir que es la serie que convirtió a Cartoon Network directamente a CN. Cuando uno la ve siendo un pequeño niño, él la ve como una serie del montón, bastante entretenida, muy bonita, todo normal. Pero recientemente me ocurrió algo, y es que quise ver algunos episodios ya en mi vida adulta. Algo extraño ocurría. No paraba de cuestionarme muchas cosas que ocurrían en esta serie. Ideas que pueden conllevar a cosas horribles, aterradoras y muy perturbadoras. Porque el mundo de Mansión Foster se rige en base a la imaginación, y no solamente a la imaginación de los niños. Voy a dar unos ejemplos. Primero que nada, vamos a hablar del elefante en la habitación, y es esta escena. ¡Eso es! ¡Necesito PIZZA! ¡Tú estás! ¡Te quiero! Bien, quiero que convengamos en que acabamos de ver como un ser vivo fue creado. Un ser vivo nació para ser inmediatamente asesinado, consumido, de forma horrible porque grita de dolor. Y esta escena se muestra para comedia. Comedia negra, muy turbia. Pero me hace pensar... Los amigos imaginarios, al crearse, son seres vivos. Y cualquier persona los puede crear. No solamente los niños, ya que hay ejemplos de algunos amigos imaginarios que fueron creados por adultos. Esa PIZZA era un bebé, o ya tenía mentalidad de niño, adulto... De todas formas murió, no es que importe realmente, pero sigue siendo algo que te deja pensando. Y esta escena demuestra que los amigos imaginarios pueden morir. Y hay otro punto importante, y es que además de ser consumido, también los amigos imaginarios pueden sufrir daños. El ejemplo que más obvio es... El personaje es... El personaje de Wild, o Wildo en español, es un amigo imaginario que te llama la atención, apenas lo ves, porque es un amputado. Es tanto alguien que tiene dificultad para la visión, por el daño que sufre en el ojo, y le falta el brazo izquierdo. Tiempo después de que se estrenó la serie, se hizo una película o un especial, se podría decir, para la televisión, donde narran su historia y esto fue lo que le ocurrió. Este es el motivo por el cual le falta el brazo. O sea, aquí dejan en claro que Wildo no fue imaginado ya siendo alguien con discapacidades, sino que sufrió daños en su vida que provocaron que hoy en día sea alguien con discapacidades. Entonces, además de que los amigos imaginarios pueden morir, estos también pueden sufrir daños permanentes. Y este es el mayor ejemplo. Ahora, hay otro punto importante en la vida o las reglas que siguen los amigos imaginarios, y es el siguiente. El personaje de Coco es una cosa muy extraña, con varios elementos distintos unidos entre sí, que uno pensaría, ¿por qué chucha existe este personaje? ¿por qué es así? Bueno, el creador de la serie, Kray McCracken, efectivamente, dijo en su DeviantArt cuál era el motivo de que Coco fuera así. Y resulta que Coco fue imaginada por una niña que había sido víctima de un accidente aéreo del avión en el que se quedó atrapada en una isla desierta. Es por eso que Coco, al ser imaginada, forma parte de varios de estos elementos que estarían en esta isla donde estaba la niña. Véase las palmeras, véase el cuerpo de avión, véase también el que está al sacar huevos, estos sean recursos útiles para la situación. Muy probablemente la niña también necesitaba estos recursos que Coco sacaba de sus huevos para poder sobrevivir. También se llama Coco porque la niña probablemente se mantenía sustento a base de Coco. Esta historia termina con que Coco es encontrado en esta isla por dos científicos, los cuales son los que la visitan cuando hay reuniones de creadores y amigos imaginarios. Lamentablemente estos científicos no encontraron a nadie más en esa isla, por lo que se puede intuir que o la niña se salvó y abandonó a Coco, o que la niña no se salvó y Coco quedó sola. Esto es extremadamente trágico, véase por donde se vea, y de nuevo, denota que la serie tenía unos tonos bastante turbios de vez en cuando. También quiero mencionar otro personaje que me llama bastante la atención de la serie, y ella es Goo. Lo que pasa con Goo, todo su arco de personaje, es que ella es una niña con demasiada imaginación, al punto de que no puede controlar el hecho de que crea, crea, crea y crea nuevos amigos imaginarios todos los días. Lo cual provoca que sus padres tengan que ir a la mansión constantemente a dejar a todos estos nuevos amigos imaginarios. ¿Qué pasa? Ya dejamos en claro que los amigos imaginarios son seres vivos, que pueden morir, que pueden sufrir daño, y necesitan comer, necesitan sustento. Entonces, seres vivos son creados de la nada, de forma inmediata, y se vuelven criaturas que necesitan sustento. Y eventualmente, esa mansión va a tener problemas con tanta, tanta, y tanta imaginario imaginario. Bueno, y eso me hace pensar, Goo, en el mundo de la mansión Foster, no puede ser una niña única. Deben haber niños como ella, con imaginación tan activa en todo rincón de ese mundo. Por lo que, realmente, si te lo pones a pensar, los amigos imaginarios son como una plaga en varios lugares. Y, si no fuera porque existe la mansión Foster, tal cual, puede ser que calles de otros países, de otras ciudades, estén llenas de amigos imaginarios vagabundos. O sea, imaginen ese concepto que queda implícito en la serie, pero que nunca se muestra. Porque nosotros, como niños, tendríamos que verse las partes bonitas del mundo, y no todo lo feo que queda implícito por cómo se genera la vida de un amigo imaginario. Lo cual es horrible. Como último punto a destacar de la serie, me quiero centrar en este episodio donde todos los personajes se enamoran de Frankie. Porque hay puntos importantes aquí. Ignorando completamente a Mack y al Cesario, que son humanos, a los que no les debería ser extraño que se enamoren de una mujer. Blue, y un amigo imaginario que era un príncipe encantador, también se enamoran de Frankie. Y eso me hace pensar, ¿esto es normal que ocurra? Me explico. La idea de que amigos imaginarios pueden enamorarse de una persona humana, implica un tipo de relación interespecie. Y es posible que este no sea el único caso en lo que eso haya ocurrido. También me hace pensar, ¿puede un niño o un adulto imaginar, imaginar una persona, crear ese amigo imaginario basado en esa persona? Y entablar una relación amorosa con ese amigo imaginario? O sea, ¿puede pasar que un niño que visita Mansión Foster, por ejemplo, y ve por primera vez a Frankie, que se enamora de inmediato porque es Frankie, y al llegar a su casa, sueña con ella y la termina creando un amigo imaginario completamente basado en ella? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo reaccionan los padres y qué tienen que hacer ahí? ¿Tienen que ir a dejar a esa Frankie imaginaria a la Mansión Foster? Es una idea que, de hecho, creo que se han tocado en algunos cómics, esta idea del impostor. Porque otro amigo imaginario que salió en otro episodio, que es básicamente una persona con nariz de payaso, tenía una trompa. Un niño es completamente capaz de crear un amigo imaginario que sea simplemente una persona que él ya conoce. Nada se lo detiene. ¿Por qué? Porque existe el Príncipe Encantador. Y ese mismo Príncipe Encantador te muestra que los amigos imaginarios pueden enamorarse de humanos. Y viceversa. Ni siquiera tienen que ser necesariamente amigos imaginarios humanoides. Porque Blue también sacó sentimientos por Frankie. Entonces, deben haber adultos en este mundo que, no sé, ven algún anime, por ejemplo. Me estoy yendo por una rama muy estúpida. Pero imaginemos, imaginemos que yo, el primato atómico, vivo en el mundo de Mansión Foster para amigos imaginarios. Y un día estoy aburrido en mi casa, veo un anime que tiene, no sé, algún personaje muy agradable. Y yo digo, oh, qué bonito, me gustaría poder tenerla frente a mí. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Lo podría literalmente imaginar a ese personaje y aparece frente a mí. ¿Entienden las implicaciones que tiene esta situación? Y no me vayan a decir que los personajes con copyright no se puede porque hay que tener imaginación. No, porque hay una escena en otro episodio donde se burlan precisamente de eso. De que hay niños con poca imaginación que simplemente imaginan personajes que ven en la televisión. Así que, uy, si uno viviese en el mundo de Mansión Foster podría simplemente crear a tu waifu y hacer lo que quieras. Voy a dejar ese pensamiento en sus cabezas por este momento y voy a cerrar el video porque ya, ya también yo mismo me diazco. Si ustedes piensan en otro punto perturbador de esta serie, me gustaría que lo comentasen porque no me la vi toda para hacer este video. Y puede que se me hayan pasado puntos importantes que también pueden dar de qué hablar. Una vez dicho todo esto, yo soy el metatomigo y nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.